Hey, hola a todos, así es, soy yo, Miguelillo, el de verdad Esta es la primera vez que grabo algo para este canal en vez de subir un directo y es porque, puede ser que os tenéis cuenta que hasta hace una semana que empecé a subir vídeos aquí porque me hackearon, me robaron mi trabajo hasta ese día, creo que el canal llevaba cerca de dos meses sin que se subiera ningún vídeo por el motivo de que me daba mucha pereza cortar directos en trozos, hacer las miniaturas lo típico que hago siempre porque este canal lo llevo yo, por si no lo sabíais podéis ver las miniaturas de mierda o sea, está claro que lo llevo yo pero hace unos días, por fin, reuní coraje y me puse a cortar todos los directos que tenía pendientes desde hace literalmente meses y se van a empezar a subir mañana mismo, ¿vale? se van a subir dos vídeos al día hasta que se haya subido ya todo lo que haga falta voy a seguir haciendo directos normales y eso no ha cambiado, ¿vale? simplemente es para el canal este, no para Twitch no estoy hablando de nada de directos hay muchísimo, muchísimo que se tenga que subir, ¿vale? o sea, el primer vídeo no había ni salido el capítulo otro de Fortnite todavía así que, imaginaos simplemente era para deciros eso yo este canal me lo creé para poder tener un sitio en el que mis directos estén para siempre porque en Twitch se borran al tiempo así que todos los directos que he hecho absolutamente todos están en este canal y va a seguir siendo así hasta que me canse, supongo gracias y recordad siempre facheros este vídeo era una excusa, en verdad para enseñarme el corte de pelo las cosas como son la verdad que es una excusa que hay un lado que hay un lado ¡Gracias!